Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro segmento de Entrevista y Vista, que es el área donde podemos conversar con personalidades y figuras deportivas, tanto a nivel nacional como en el ámbito local, principalmente del departamento de Bogotá, y una vez más, tengo pues la oportunidad de conversar con Henry González, que es pues el encargado, digámoslo así, de la única asociación departamental de las artes marciales mixtas de Huehuipenango, las MMA, y por supuesto también es gerente de Team Pitbull, que es un dojo especializado en estas artes marciales. Pues Henry, qué gusto saludarte, hemos estado platicando a lo largo de estos últimos tres, cuatro días, y me da gusto pues que estés con nosotros una vez más en nuestro programa Deportes Records. Contame, pues aparte de todo, aparte, ya vamos a ir hablando de eso, ¿cómo estás hoy en esta tarde? Pues gracias a Dios estamos bien, Percy, gusto saludarte a vos y a toda la audiencia, va, que está ahí y te están viendo también, va, que ahora tenés esta nueva modalidad por la situación que estamos, va, pero gracias a Dios estamos bien, no nos ha pasado nada, hemos estado en paz y ya empezamos a trabajar de nuevo, ¿verdad? Eso es interesante, reactivarse, reactivar el deporte, sí, y es que lamentablemente Henry, venían muchos proyectos, principalmente para las artes marciales mixtas de Huehuipenango, pero ahí sí que como, no solamente a tu área deportiva, sino a todos, pues afectó grandemente el coronavirus, y gracias a, en primer lugar a Dios, pues ya las autoridades han permitido realizar actividades, y de eso es lo que vamos a hablar esta tarde. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de lo que ha acontecido últimamente de las, de la MMA, de Team Pitbull, pero también vamos a hablar de un gran evento que ustedes como organización, como empresa también están haciendo, ya lo vamos a ir dando a conocer poco a poco. Pues, para empezar con la entrevista, Henry, contanos cómo ha estado la situación acerca de las artes marciales mixtas en Huehuipenango, qué tanto les afectó a ustedes la, la pandemia, obviamente que pues las personas ya no entrenaron, pero me refiero en todo el contexto general, no solamente en el ámbito de tu doyo, sino también de, de todas las competiciones y todas las eventualidades. Pues fíjate que sí, la, 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 la forma en que nos afectó fue, más que todo con los deportistas, ¿va? Que ellos traían un, un récord, este, desde hace años, ¿va? Haciendo ejercicios continuos, preparándose, y cuando entró esto del COVID y todo, este, se tuvo que hacer cuarentena, ¿va? Medias, estás en cuarentena, los alumnos pierden parte de, ya perdieron el contacto físico con, con los demás alumnos, se perdieron un montón de, de cuestiones así, muy técnicas que se, que se trabajan en el, en el, en las artes marciales. Entonces, eh, te digo que todos, muchos se descuidaron, si le pasó a los deportistas, le pasó a toda la población guagüeteca, ¿verdad? Que dejaron de, y ahorita que empezamos a reactivar ya que el gobierno dio permiso y todo, este, que no es solamente en Guatemala, va, que también en México, Estados Unidos, ya está activado, este, la, la economía y todo esto. Entonces, ya empiezan a llegarnos las invitaciones y tenemos muchas invitaciones y a, a viajar y empezar a competir ya y a, a empezar a salir de esto, ¿va? Porque el COVID ya, prácticamente ya quedó en, en el ambiente y nos tenemos que adaptar a ello, ¿va? Bueno, Henry, eh, como tu persona lo sabrá, cada día tenemos nueva audiencia, cada día son malas personas que los conocen a ustedes, eh, no precisamente Henry González, sino estamos hablando de los, de las personas que practican este deporte, muchos no saben que en Huehuitenango hay, eh, un doyo especializado en artes marciales mixtas, pero, principalmente por esas personas, les vamos a hacer un recordatorio de cómo es de que, así brevemente, Henry, eh, surge, eh, este doyo que, pues, prácticamente está representando, eh, las artes marciales mixtas, no solamente a nivel del municipio, sino a nivel departamental, porque es el, yo considero que es el único doyo que hay, así como quien dice oficial, y que ya, pues, ha dado buenos resultados a través de tu persona, a través de Ángel Molina, a través de Mario Viatoro, el SICA, a través de, eh, las chicas también, por ejemplo, la actividad que tuvieron la otra vez, eh, eh, apoyando a las mujeres también de la violencia contra no la mujer, con Pili, eh, se me olvida el apellido de ella, entonces, eh, sí, ah, 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 se ve el trabajo en artes marciales mixtas, entonces, por eso hay que dar el crédito correspondiente, que, pues, hasta donde sabemos, oficialmente, pues, es un, es un doyo, que, de, es de esta combinación, pues, de todas las, las, las ramas. Contanos, así brevemente, la historia, desde cuándo vienen trabajando ustedes, así, eh, formalmente, ya como entidad, eh, abierta a todo público para representar a Huehuetenango. Fíjate que, formalmente, llevamos trabajando cuatro años, este, la, la mentalidad que nosotros tenemos con Ángel Molina, que fuimos los, los fundadores de esta, de esta institución acá en Huehuetenango, era ayudar a las personas, ¿verdad? Más que todo a las personas, eh, muchachos alcohólicos, ayudar a los que, eh, caían en drogas, entonces, este, estuvimos un tiempo apoyando a todas estas personas, ¿verdad? Este, beneficiándolos, eh, orientándolos en que agarren un camino del ejercicio, del arte marcial, que sean unas personas disciplinadas y pudieran dejar esos, esos vicios malos, ¿verdad? que, que, que dañan nuestra sociedad. Esa, esa, ese ha sido nuestro enfoque, lo hemos seguido trabajando, hemos ayudado a muchas personas, este, con ese sentido. Gracias a Dios, ya tenemos, este, dos eventos formales con la liga, eh, que nos fueron de maravilla, la gente lo aceptó, este, hubo bastante audiencia, vinieron deportistas de toda Guatemala, incluso tuvimos un, un mexicano que vino en el último evento. Ahorita hacemos nuestra velada y próxima de kickboxing, este, este, las chicas también han estado, por parte de las mujeres, ha sido una aceptación muy buena también, porque, máximo, ahorita en estos tiempos, va, si te das cuenta, este, ahorita la aceptación de los niños que están ingresando demasiado también, porque, lastimosamente, mi bobetenango se está llenando de, de delincuentes, ¿verdad? Y, ah, las personas buscan las opciones de cómo defenderse en un, en un último caso, ¿verdad? Que no es porque ellos lo busquen, sino porque se les presenta la situación, ¿verdad? Bueno, interesante conocer la, la historia, la trayectoria, cuatro años, y yo decía, pues, en, en, durante estos cuatro años, pues, sí se ha visto, principalmente, en los últimos dos años, podría decir, el trabajo que ustedes han desarrollado a nivel competitivo, y a nivel representativo de, del departamento de, de, de Huytenango, parte de ello, también, eh, uno de los alumnos de ustedes, es, eh, Mario, eh, Mario, eh, Mario, el Sica Villatoro, que, pues, ya tiene dos cinturones de artes marciales mixtas. Y, bueno, pues, eh, interesante conocer esto, eh, la otra vez tuve la oportunidad también de poder entrevistarles en Radio Estéreo Mam, si no estoy, no estoy mal, fue la última vez que pudimos conversar con tu persona, ah, no, fue cuando presentamos a Ángel, me recuerdo para otro evento que venía, pero también antes de eso habíamos platicado con Pili, eh, que fue también reconocida en, en su ámbito, y, eh, y también el tema de, ustedes apoyaron a las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo aprender técnicas de defensa personal? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar esta tarde con más, eh, énfasis? Pues, resulta de que ustedes han dado a conocer estos días a través de su página de Facebook, que van a realizar un buenísimo evento, y yo lo digo así con muy buen, buen énfasis, en el, el cual, pues, nos has permitido también, eh, ser parte de los patrocinadores de, de este evento a nivel de, de Records TV, que es el canal online, eh, pues, este evento buenísimo, que tiene como fin, pues, ya lo, tu persona lo va a desarrollar más, pues, apoyar precisamente, eh, el trabajo que ustedes va a, van a realizar, pero no me voy a comer el pastel yo. Entonces, eh, Henry, contanos de qué se trata esta nueva actividad. Ya, fíjate que es una pequeña velada de kickboxing. Entonces, en, en esta velada, nosotros, este, priorizamos alrededor de, de doce a quince mesas únicamente, por la, por lo mismo, ah, que todavía estamos en una situación un poquito delicada, donde vamos a tener un cupo limitado de personas, eh, con su distanciamiento y todo, para que sus medidas de precaución, sus medidas de seguridad también de ellos, ¿verdad? En esta velada, nosotros, eh, pretendemos recaudar unos fondos que nos van a servir para otra actividad que tenemos para los deportistas que vamos a estar llevando a Durán, México, porque, este, eh, este evento que se viene, este, no, es, es del lado mexicano, casi, casi llegando a Estados Unidos, digamos así, entonces, este, y es fuerte el gasto, ¿verdad? De los, de los estudiantes, y como vos sabéis, este, los, los deportistas, eh, regularmente, este, este, cuesta que consigan fondos, entonces, nosotros, este evento es, eh, prácticamente para recaudar esos fondos para los que van a ir a, a competir allá en México. Eh, las peleas del, del fin de semana, este, este, treinta y tres. Henry, Henry, si me, si me permitís un momento, eh, antes de que prosigas, vamos a hablar dos, dos, dividir en la conversación. Hablemos primero del evento que van a realizar ustedes en México, que resulta, pues, uno de los platillos más fuertes, creo que hasta este momento, han tenido ustedes, ya es un evento de carácter internacional, contamos, contanos, por favor, cómo es este que a ustedes les surge, o les, los, los invitan, o los convocan a participar, contanos este detalle, por favor. Fíjate que, eh, esto, como decís, se ha venido, se ha venido trabajando, ¿verdad? Eh, todo resulta de una, de unas peleas que fuimos el año pasado, aquí a Comitán, donde fue, este, fue Mario Villatoro, el ilegal, y, este, también fue otro muchacho. ¿Por qué no fue ganador Mario? Exactamente, entonces, allá nos dimos a conocer, este, el tipo de deporte que se practica acá, y la calidad de los deportistas que hay, ¿verdad? En Gohuetenango. Entonces, a través de eso, en México, este, empezó como que a regar la bola, ¿verdad? Que había algo bueno acá en la frontera. Entonces, vienen ellos, nos hacen la invitación, hasta Durán, y, ahora, ahora ya tenemos ese, ese contacto directo hasta allá. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió esto, Henry? Aproximadamente, te estoy hablando de hace un mes y medio. La invitación. La invitación. Hace mes y medio, más o menos. Bueno, y me imagino que ustedes, todos emocionados ahí, porque esas invitaciones, seguramente no cualquiera se les hace. Ahora, ¿quién es la parte que les convoca o les invita, la parte organizativa allá en Durango, en México? Ajá. Vieras de que hay, es una, es una academia que tiene, este, como que sus representantes en cada país. Entonces, a través del representante mexicano, convocan al representante de aquí, de Guatemala. Viene él, se, se comunica con, con Ángel Molina, y empiezan a organizar, ¿verdad? Y a, y a, y a, y a platicar, para ver quién sí va a pelear, quién no, los pesos, y ya hay un montón de cuestiones técnicas. Al final, se pactan dos peleas. Se pacta la pelea de Mario Villatoro Zica y la de Ángel Molina. Son las dos personas que van a estar representando a Guatemala y hasta México. Bueno, ¿y qué hay acerca de tu persona que también, obviamente, sabe y practica este deporte? Vas a participar, eso es el otro tema que también quería preguntarte, y deseo preguntarte, ¿quiénes van a participar, aparte de Mario Villatoro Zica y también de Ángel Molina? Fíjate que, este, ahorita solo ellos dos van a, van a participar. Yo me voy con ellos porque tengo que ir a apoyar, entonces a mí me toca ser esquina de los dos. Estar cubriéndolos porque entre ellos mismos no podrían ser esquina, o si yo peleo no podría ser esquina de ellos porque sí se nos dificultaría. Suponete, hay una lesión o algo. Ahí sí que prácticamente estamos los tres ahí y yo soy la esquina y tengo que velar por ellos, ¿verdad? Solamente entonces de Team People van tres. Solamente. Muy bien. Cuando hablabas de esquina, quiero entender el concepto, yo pues no lo puedo interpretar así, pero hay gente que tal vez no. Es la persona que asiste técnicamente a los competidores. Al pelado. Ajá, el que les asiste en limpieza de sangre, una curita. Ahora, como decíamos y platicábamos la noche de ayer, quizá una corrección de nariz en el momento, ¿verdad? Cosas así. Eso se refiere esquina, así se le llama. Exacto, así es. Bueno, es interesante que este evento que se va a realizar, ¿cuándo? Y bueno, ya dijiste en Durango, ¿cuándo se realiza el evento? Es el 28 de noviembre, que cae día sábado, entonces tendríamos que estar nosotros por lo menos unos tres días antes allá. Sí, obviamente para reconocer el área, descansar 100%. Bueno, eso es muy interesante saberlo y darle ese crédito a Ángel Molina, a tu persona y a Mario, pues como que son, pues hasta lo hoy he dado a conocer en público, pues lo mejor que hay en las artes marciales mixtas. No dudo que haya más personas a nivel departamental, mi estimado Henry, solamente que no se han dado a conocer. Porque tu persona que conoce este deporte ha de saber que hay más personas, pero que tal vez solo practican para defenderse socialmente, pero no para participar. Sí, fíjate que sí, en Guguetenango hay mucho potencial, demasiado. Yo diría que Guguetenango es uno de los departamentos a nivel nacional que podría proporcionar los mejores deportistas en artes marciales. Entonces, sí nos hemos dado cuenta que en Guguetenango hay chavitos muy pequeños, ellos tienen la noción, captan demasiado rápido y son el futuro. Como te decía ayer, nosotros empezamos y ahorita ya vamos para arriba, entonces viene lo nuevo, ¿verdad? Y vienen saliendo, pero mientras ellos vienen saliendo, nosotros seguimos representando a Guguetenango, ¿verdad? Bueno, interesante. Ahora, me he de imaginar entonces que solamente es una invitación, pero no les cubren a ustedes ningún solo gasto. Y si sí, pues que les cubre y cuánto necesitan ustedes reunir a nivel de Team Pitbull para poder viajar. Sí, fíjate que ellos nos cubren hospedaje, comida, más viáticos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, imagínate los viáticos de pasaje, ya sea en bus, en avión, etcétera, en qué queramos viajar. Ya nos toca a nosotros decir eso. Es primera vez que nosotros viajamos tan lejos de las instalaciones de acá a Guguetenango, ¿verdad? Es hasta Durango. Entonces, es un viaje largo. Bueno, desconocemos la zona y por lo mismo queremos estar unos días antes, ¿verdad? Para no perdernos y cuestiones así que ya podrían pasar en el camino o accidentes o algo, ¿verdad? Bueno, interesante. Bueno, la verdad que yo te preguntaba esto porque precisamente la actividad que se va a realizar, ya vas a hablar de esto, la actividad que se va a realizar de esta velada de kickboxing, pues es precisamente para reunir fondos, o sea, porque viajar, incluso aquí a Durango, incluso a Comitán se gasta, digamos, hasta Durango. Si ya, digamos, van a tomar algún vuelo, pues es mucho más caro el boleto de avión. Ahora sí, hablemos del evento. Entonces, a raíz de esto surge la idea de hacer, me habías comentado que tiene dos objetivos. El primero, pues, recaudar fondos para que ustedes puedan representar dignamente, ahí sí prácticamente a Guatemala, que por ende a Guguetenango. Y número dos, me mencionabas que también la idea es promover mucho más ese tipo de actividades como lo es el kickboxing, porque regularmente no se hacen muchos eventos de esto en Guguetenango. Entonces, estoy en lo correcto. Así es. La idea principal también es que la gente conozca y que no se les quite ese tabú de decir el MMA o las artes marciales o el boxeo es un deporte agresivo o lo que piensan todos es un deporte de malos, porque me lo han dicho muchas personas. Entonces, no, incluso es al contrario, ¿verdad? Porque nosotros preparamos a las personas, se preparan físicamente. Al final, un deportista de arte marcial es un deportista muy peligroso. Entonces, ellos entran y nosotros, la semilla principal del deportista de arte marcial es no peleas en la calle, no conflictos, evitar, porque nosotros se los decimos mucho, entre más evitemos, nosotros somos más sabios, ¿verdad? Y vamos a ser unas mejores personas. Entonces, por lo regular, un deportista de arte marcial de acá con nosotros evita las peleas. En mi persona, yo, callejeramente, sin mucho, una vez he necesitado utilizar esto por defensa personal y durante los 11 años que llevo trabajando en esto, nunca he tenido problemas así mayores. Trato de evitar, y se los decimos a los alumnos, evitar demasiado. Hacemos mucho en esa, concientizamos mucho en eso al alumno. Bueno, hagamos un pequeño paréntesis para hablar ya, porque es interesante hablar del evento. Para diferenciar lo que es la relación de las artes marciales mixtas, donde se trabaja karate, boxeo, judo, jiu-jitsu y otras más. Judo creo que no, pero jiu-jitsu sí. Ajá. ¿Qué diferencia hay ahora? ¿Qué contempla el kickboxing? Seguramente muchos lo saben, pero para quienes están conmigo, ¿cómo es eso? Entonces, expliquemos un poco acerca del kickboxing. Fíjate que en lo que es relación a la velada de kickboxing, nosotros queremos que la gente sepa y conozca que el kickboxing es algo más, es boxeo, pero vamos a incluir lo que son patadas. Hay un reglamento, entonces las patadas van a estar permitidas. El kickboxing es un poquito más agresivo que el boxeo, porque son dos minutos, tres rounds de dos minutos, donde el deportista tiene seis minutos exactos para que él demuestre todo lo que sabe, saque todo lo que tenga. Entonces, no es como el boxeo, que son once, doce rounds, ¿verdad? De a dos minutos, de a tres, dependiendo, ¿va? Entonces, aquí con nosotros va a haber un poquito más de acción y va a haber un poquito más de contacto. Y es lo que queremos que las personas diferencien y conozcan que el kickboxing es una de las ramas de lo que se enseña en el arte marcial mixta. Hay mucho más, ¿verdad? Me habías comentado que también van a prohibir ustedes en el evento. Yo no sé si lo incluye el kickboxing, pero van a prohibir por lo menos los rodillazos y los codazos, como le decimos en el contexto del Vuelta a Lo, Chapín. ¿Van a prohibir esto? ¿Siempre este tipo de eventos lo prohíbe o es la prohibición ya netamente de ustedes? No, fíjate que sí están en el kickboxing. Los tenemos en el evento que se van a realizar, no van a estar permitidos. Hay otra rama que se le llama K-1. En el K-1 es el deporte tailandés, donde se permiten codo, rodillas. Entonces, incluso el deporte es un poquito más pesado que el kickboxing y es más agresivo. El de nosotros, si vamos a evitar esto, porque al final todos son competidores y van a dar de todo en la jaula, porque lo van a dar de todo. Como te decía, estar dentro de una jaula, la adrenalina sube. Al subir la adrenalina, ellos sacan de todo. Entonces, queremos evitar un mal golpe, abrir una ceja o cuestiones así. Entonces, es mejor los puñetazos y con los pies, ¿verdad? Bueno, en esencia, lo que se evita también en kickboxing es de que no hay llaves, no hay jujitsu, no hay nada de esto. Es contacto en manos y pies, solamente. Solamente, exacto. Ahora, sí, hablemos entonces ya del platillo fuerte. Sigamos entonces con la información completa de la actividad, dónde se va a realizar. Pero antes de lo más importante, ¿quiénes van a participar? Porque sabemos que también ustedes invitaron a otro doyo de otro departamento que van a venir a competir con Guaguetenango. Exacto. Entre los invitados están la Academia de San Marcos, ¿verdad? Entonces, ellos van a traer entre cuatro a cinco alumnos que van a venir a pelear con alumnos de acá de Guaguetenango. De acá de Guaguetenango tengo a los deportistas más constantes que han estado en esto y mejor preparados para que se den lo mejor de ellos. Y es una pelea prácticamente amistosa, ¿verdad? Pero, como te digo, adentro de la jaula ya lo amistoso queda y se olvida. Entonces, ellos dan lo mejor. Entre los deportistas va a estar Mario Villadoro, Ángel Molina, mi persona. Vamos a tener dos boxeadores también. ¿Quiénes son, Henry, por favor? Fíjate que los boxeadores hasta el día de mañana voy a tener ya los datos completos. Ajá, pero ya están confirmados. También va a haber gente de aquí mismo del doyo y más que todo va a ser amistoso, ¿verdad? Como te decía. Hay mujeres también dentro de la eventualidad, según te contendido. Sí. También está Grecia Arango y va a estar Pili Barrios. Va a estar la hermana de Mario, que empieza a darse a conocer en este momento, que es Gloria Villatoro también. Interesante. Sé que son, al final de cuentas, son 10 peleas. Sí, aproximadamente 10 peleas. Bueno, ¿en dónde se va a realizar esta actividad, Henry? Fíjate que va a estar realizado en el Portal del Ángel. El Portal del Ángel está a un costado de Intecat, Zona 9. Hasta el día de hoy tenemos 12 mesas. De las 12 mesas ya hay poquitas, porque si la gente en lo que se enteró esto empezaron a comprar, ¿verdad? Entonces ya me quedan poquitas mesas reservadas. Las entradas también tenemos pocas. El valor de las mesas es de 200 quetzales y la entrada es de 50 quetzales por persona. Bueno, ¿qué hay acerca del evento de seguridad, tanto seguridad física para los vehículos, el parqueo, como también el tema del COVID-19? Bueno, ya hablaste algo de esto. Es decir, se va a ver distanciamiento. No se va a tener la peculiaridad de mucha presencia de personas. ¿Qué tanto hay de este tema de seguridad? Fíjate, no sé si me podría repetir tu pregunta. Sí, yo escucho. Esto es mi trámite. Muy bien. Solo me voy a cambiar un poquito de posición. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí estamos platicando con Henry González, que es el representante de las Artes Sociales Mixtas, que nos está contando acerca de un evento para este 31 de octubre, que por cierto, según sé, no va a haber serenata en Huehuetenango. No se ha dado a conocer, creo que oficialmente, pero es una buena oportunidad para poder disfrutar de un evento. La pregunta era, ¿qué hay acerca del tema de seguridad? Tanto seguridad personal, de los vehículos, pero también especialmente del COVID-19. Sí, fíjate que principalmente en lo que es, te voy a hablar de vehículos, ya tenemos estructurado todo el plan. Vehículos, tenemos parqueo propio en frente del portal del Ángel. Ahí tenemos un terreno que vamos a tener seguridad específica. A la hora de ingresar, todas las personas, todas sin excepción, tienen que portar su mascarilla, su careta. Si tuvieran careta, va a haber alguien tomando la temperatura. Va a haber alguien, si lleva a temperatura alta, no lo vamos a poder dejar entrar, ¿verdad? Para seguridad de los demás que están adentro. Vamos a estarles aplicando gel, desinfectando zapatos. Las mesas van a tener un distanciamiento de un metro, un metro cincuenta cada mesa. Las sillas también. Y prácticamente vamos a estar en esa área. ¿Cada mesa de cuántas personas es? La mesa, se están vendiendo mesas de cinco personas. Por eso te decía que era un límite. Tenemos un límite de once mesas. Entonces, no es como los otros eventos que hemos tenido setenta, cincuenta mesas. Ahorita sí solamente son diez mesas. Las diez mesas, el que la compre, va a entrar solamente con los diez, porque se supone que es familiar, ¿verdad? Entonces, ellos van a llegar en familia, papá, mamá, hijos, y solamente ellos, ¿verdad? Nadie más. El evento, ¿a qué hora empieza? Fíjate que tenemos priorizado empezar a las seis de la tarde en punto y terminar tipo diez de la noche, diez y media, más o menos. Bueno, al respecto del tema, ¿está todo bien por ahí? Te veo un poco tenso y nervioso, gente. Bueno, al respecto del tema de quién es el referee, o si la palabra es correcta, el referee, también es el árbitro, no sé qué es lo que llaman ustedes acá. ¿Quién es la persona encargada de apretar la justicia deportiva? Sí, perdón, repétenme la pregunta. Sí, yo no sé si es correcto decirlo también dentro de este deporte. ¿Quién es el referee o la persona encargada de aplicar la justicia deportiva? Ah, ya, fíjate que vamos a tener gente preparada para poder realizar lo que es, vamos a tener tres jueces para poder distinguir quién ganó el round, quién hizo más puntos y así un montón de cosas. Es decir, el referee central, ¿verdad?, que va a estar viendo la seguridad de los peleadores, un mal golpe o separándolos o cualquier cosa, ¿verdad?, que pudiera pasar dentro de la jaula. Tanto el referee como los jueces son huehuetecos y podríamos saber quiénes son. Sí, dentro de los referees todavía estamos viendo dos porque los estamos capacitando. Son personas con experiencia de guguetenango, tanto esta rama de kickboxing, pero necesitamos que ellos conozcan a los alumnos, conozcan los nombres para que ellos vayan diferenciando a quién darle los puntos. Ah, bueno, o sea que todavía no se sabe tampoco los jueces quiénes son tampoco. Exactamente, todavía los tenemos en preparación. Muy bien, ahora es interesante conocer todo este asunto y qué dice la gente de San Marcos, qué reacción tuvieron al ser invitados. Me decías que eran cinco personas, pero siento que son diez peleas según el afiche que ustedes publicaron. O sea, ¿van a pelear dos veces o cómo es el asunto? No, fíjate que son cinco personas de ellos de los que vienen. Por lo regular nosotros priorizamos siempre peleas, lo hacemos de doce, quince, quince peleas, porque en el entrenamiento que llevan los peleadores, ¿qué te digo? En una tarde puede ser que se lesione un pie, se le recalque un dedo, cuestiones así, y por ese motivo ellos dejan de pelear. Entonces, siempre tenemos preparado nosotros a alguien más para cubrir la pelea, por si llegara a pasar alguna fractura, algo antes del evento, ¿verdad? Siempre pasa. Sí, eso lo entiendo, pero me decís que San Marcos solamente vienen cinco, pero si son diez peleas, entonces, ¿cómo completar las otras cinco? Ah, ya. O sea, ellos vienen cinco peleadores, y nosotros vamos a proporcionar cinco peleadores de acá de Huehuetenango. En total serían cinco peleas. De acá de Huehuetenango, nosotros vamos a organizar otras cinco más entre deportistas del gimnasio con deportistas de afuera, ¿verdad? ¿Afuera de Huehuetenango? No, afuera de nuestro doyo. Ah, ok. Como te explicaba, hay boxeadores, hay karatekas, yo te pongo el ejemplo, de Grecia, que va contra Gloria, entonces ellas ya son peleadoras de doyos diferentes, pero puramente huehueteca las dos. Bueno, interesante conocer todo esto. ¿Qué expectativa tienen ustedes como organizadores de este evento? Porque lo decía a un inicio, no es común ver esta clase de eventos, al menos nosotros le demos una muy buena perspectiva de que sí va a asistir las personas por muchos motivos. Bueno, en primer lugar, independientemente de la fecha del lugar, si es Huehuetenango, si es por la serenata o no, pues creo que el hecho de ver un evento de esos que no es común, pues es bueno verlo, ¿verdad? Hay máximos y lo hacen ustedes con la intención de no precisamente mostrar violencia, sino mostrar deporte, pues eso es bueno. Número dos, el aspecto también de entretenimiento, la verdad que nos quejamos muchas veces de no tener a dónde ir a pasear o salir de todo lo tradicional, entonces creo que es una muy buena oportunidad para que las personas puedan asistir. Entonces, ¿cómo le ven ustedes el sentido de esto? Fíjate que nosotros el evento lo organizamos así en rayo, decidimos, necesitamos fondos, necesitamos hacer esto, entonces ya, entonces hagamos algo nuevo, innovador y empecemos a reactivar el deporte en Huehuetenango. ¿Cómo se nos ocurre esta idea? Te digo, hoy, a los dos días empezamos a promocionar, entonces, con decirte que llevamos media mesas de días, hay mucha gente que va a querer llegar y por lo mismo que tenemos un límite, no va a poder ingresar. Entonces, pienso que va a haber mucha gente que se va a quedar picada de entrar, si no compró su entrada, no va a poder ingresar a las instalaciones, ¿verdad? Va a ser una de las cuestiones que le podría afectar a las personas que quieren llegar. Henry, existe una posibilidad de que en un futuro no muy lejano, perdón, no muy lejano, ustedes puedan hacer otro evento de esta clase, pero en un lugar más amplio, siempre tomando en cuenta el distanciamiento. Porque hagamos un paréntesis, si no hubiera COVID en el portal del Ángel, pues creo que cabría muchas más personas, pero obviamente hay que respetar las condiciones de distanciamiento. Pero entonces, bajo este mismo concepto, existe la posibilidad de usar ahí en Huguetenango estructuras que se acoplen a este tipo de eventos para que igual con distanciamiento, pues haya más suplencia de apuro. Sí, vieras de que nosotros decidimos hacerlo en el portal del Ángel, porque las instalaciones que él tiene son totalmente fechadas. La experiencia que hemos tenido anteriormente en eventos nos ha afectado el clima. Entonces, ahorita estamos priorizando lo que es el clima. Y como te das cuenta, hoy no se sabe si llueve en la mañana, en la tarde. Entonces, tenemos priorizado eso, que no se moje nadie, todos estén cubiertos, estén bien. Este, el portal del Ángel lo priorizamos por la situación de COVID. Es un lugar ecológico, que tiene ventilación, entonces no es lugar cerrado, no es lugar, o sea, nos quedó como anillo en el dedo para esta situación, ¿verdad? Pero si existe esa posibilidad, también lo que te preguntaba. Sí, tal vez más adelante, si existe una posibilidad, que lo podamos hacer en un lugar más grande. Nuestra idea es de que en un futuro logremos captar a alguien que en realidad desea ayudarnos a crecer este deporte en Bogotenango y que podamos hacerlo así en grande, ¿verdad? Como lo hicimos la primera vez. Y ahora, independientemente de la posibilidad de que vea otro lugar grande, otra pregunta, ¿van ustedes a continuar con esta serie de actividades de kickboxing? Fíjate que, gracias a Dios, nosotros hemos realizado uno a dos eventos por año. Exacto. Con este, creímos nosotros que este año no íbamos a realizar eventos, pero mira, se dio la ocasión, o sea, que llevamos la racha de, con este, el tercer año consecutivo haciendo eventos. Pienso que el próximo año podrían ser un poco más, unos dos, tres eventos, ¿verdad? No solamente de kickboxing, sino también de MMA. Exactamente. Bueno. Y podríamos hacer más, ¿verdad? Bueno, algo para finalizar la entrevista, Henry, algo que quisieras agregar en nombre tuyo, en nombre de Team Pitbull, en nombre de tus compañeros, o en nombre de la organización. Sí, este, invitar a la gente para, para este evento, que vayan a conocer a nuestros deportistas, Ángel Molina, Mario Villatoro, que es muy raro que ellos peleen acá en Bogotá, y lo van a hacer, y, y la adrenalina que se siente al estar ahí, es muy diferente al verlo por la televisión, pero, 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 entendemos que muchas personas, por lo lees, o profesiones, no van a poder llegar, pero los invitamos, y agradecerles por, por estar con nosotros, y apoyarnos, va, igual cuando estemos en Durango, queremos el apoyo de la población gugueteca. Bueno, Henry, muchas gracias por la oportunidad de, darnos información, y entonces, en primicia, para poder darla, o a conocer a, a Bogotá, acerca de lo que está haciendo, pues, las artes marciales mixtas, como, como Doyo, Team Pitbull, y también, por la actividad interesante que están ustedes haciendo, comentando este deporte, y pues, principalmente porque van a ir a representarnos a, a México, la verdad que qué asombroso es esto, de que, con una invitación y comitán, pues ya, ustedes estén, en un momento tan rápido, allá en México, o sea, no, lo que no nos sorprenda, que de aquí a unos meses, ustedes puedan estar incluso en Estados Unidos, o en otro país, ¿verdad? Entonces, bueno, bueno, pues muchas gracias, y también, gracias por la oportunidad de, de poder conversar, y como siempre, ya hemos dicho, pues el programa Deporte Récords, y el Récord Periodismo, estamos, totalmente, siempre disponibles, abrir las puertas a ustedes, como medio de comunicación, para, les brindar la, la información, y pues será un gusto, también poder, dar la cobertura, exclusiva a este, evento, Henry. Bueno, te dejo entonces, vamos a, te voy a invitar a que te quedes conmigo, para poder cerrar este programa, de esta tarde, así que, vamos a cerrarnos la transmisión, pues, por favor, quédate ya para despedir el programa, pues, muchas gracias, por ser parte de este programa, si yo lo permito, mañana, les vuelvo a saludar, en punto de, las 19 horas, como siempre, en nombre de nuestros gentiles patrocinadores, como lo son, en la cooperativa, de ahorro y crédito, la inmaculada concepción RL, también gracias al doctor Carlos Olorzano, especialista en enfermedades, y cirugía de los ojos, también a Rico Sina, que recuerde que para este 1 de noviembre, le ofrece su producto líder, el buen fiambre, con una receta de más de 65 años, y gracias a productos alimenticios, viva sano, tira su granola, al whatsapp, 50-07-45-22, soy Percy Catalán, Henry y yo, les mandamos un fuerte abrazo, que estén bien, y por ahí, pues, nos vemos, muchas gracias, por ser parte de Deportes Récords. Gracias.